Hay una protesta de padres por cuestiones que tienen que ver con falta de docentes. Alejandra Romero está en ese lugar. Alejandra, muy buen día. Sí, ¿qué tal, Santiago? Muy buenos días. Y nosotros nos encontramos frente mismo a la escuela Doctor Francia, donde los padres, Santi, están reclamando en la mañana de hoy que van a quedar nuevamente sin docente. Recordemos que en el mes de marzo aproximadamente los padres habían tomado esta institución por falta de docentes, vinieron provisoriamente algunos maestros y ahora el Ministerio de Educación y Ciencias le dice nuevamente a los padres que estos maestros que habían venido se van a ir. Así que la preocupación aumenta de los padres y ahora están cerrando también ya la calle, Santi. Estoy en compañía ya de una de las madres. ¿Qué tal, señora María? Estamos en vivo para Noticias Paraguay. ¿Cuál es la situación que están viviendo actualmente aquí en la institución? Sí, muy buenos días para todos. Nosotros lo que estamos pidiendo es que los maestros sean recontratados. Eso es lo que estamos pidiendo. O sea, viene la gente de supervisión y nos explican todo el proceso y todo eso. Nosotros no estamos ajeno a que el MET haga el concurso, que haga todo lo que quiera. Nosotros lo que estamos pidiendo es que nuestros maestros sean recontratados por lo menos hasta el mes de diciembre. Eso no me estamos pidiendo porque no sabemos. Vamos de vacaciones, volvemos a la vuelta de vacaciones de invierno y ya vamos a estar sin maestros. Nosotros lo que queremos es que se les recontrate a ellos y para que termine el año de diciembre. Este año terminen con los maestros que ya están, ¿verdad? De interino. Nosotros hicimos la toma, ustedes se acuerdan, en el mes de marzo. Bueno, vinieron nuevos profesores, vinieron por tres meses nada más. Había sido nosotros, nos enteramos el viernes, que su contrato es nada más hasta el mes de junio. Vamos a vacaciones, a vuelta, no sabemos si vamos a tener profesores. Y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Que nuestros chicos queden otra vez así, Timonelo Pareí. Lo que piden entonces es que estos maestros que tienen usted ahora se queden por lo menos hasta el mes de diciembre. Hasta el mes de diciembre. Eso es lo que estamos pidiendo. Ya hicimos de todo. Nos fuimos al MET, nos fuimos a la dirección de concurso, que no nos hicieron caso, no nos abrieron las puertas, ni nos recibieron. Tenemos todos nosotros bajo acta, todo lo que hicimos y no tuvimos respuesta. Entonces, lo único que... ¿Qué grado están afectados? Primero, segundo, tercero, sexto y octavo. Esos son los profesores que están afectados. Y vamos a quedarnos, venimos después de las vacaciones y no sabemos si vamos a tener profesores. Nosotros no estamos ajenos a que vengan otros profesores, pero ya el año que viene. Porque imagínate lo que es el mes de julio, empezar otra vez con otro maestro. O sea, van a empezar de cero. Y eso es lo que no queremos. Estamos demasiado bien con estos profesores que estamos. Eso nomás es nuestro pedido. Pero todos nos dicen que no se puede. Ahí está, Santi. Esta es la situación entonces aquí en el colegio Doctor Francia, ubicado en el centro de nuestra capital. Bueno, entonces reclama la falta de docentes en el lugar. Está cerrado el tránsito, no se puede circular por esa zona. Vemos que hay un importante número de colectivos que están aguardando pasar también ahí a Alejandra. Sí, sí. Ahora ya hay una fila bastante importante, Santi. Así que para aquellas personas... Señora, ¿en qué dirección exactamente estamos? Don Bosco. Don Bosco, Colón está cerrado. Entonces todos transitan acá a Don Bosco. Y vamos a cerrar, vamos a seguir. Todas las semanas va a ser la lucha. De manera intermitente, por lo menos. De manera intermitente, sí, vamos a hacer así. Ahí está, Santi. Estamos específicamente sobre Don Bosco. Así que para aquellas personas que tienen que pasar aquí hay un importante tránsito ahora mismo por el cierre que están realizando los papás. Alejandra, ¿y puedes acercarte del lado de los conductores que no están pudiendo pasar? Porque ya se escuchan bocinazos también. Se escucha que hay incomodidad por parte de quienes están ahí en el tránsito. Ahora pico. Sí, me acerco, Santi. ¿Qué tal, señora? Le está un poco imposibilitando cruzar. No estoy pudiendo pasar, pero desconozco cuáles son los motivos de sus reclamos. La falta de docentes, señora. Ah, sí. O sea, es un reclamo justo. Yo creo que nosotros los paraguayos no tenemos la cultura del reclamo. Veo que tenemos todavía esa timidez de reclamar nuestros derechos. Es cierto que se ven fallados los derechos de los demás de pasar, pero tenemos que seguir. ¿Qué hora entra usted a su trabajo, señora? Yo, por suerte, no tengo actividad, pero estoy tranquila. Pero creo que tenemos que sumarnos a los reclamos de la gente para este tipo de cosas, especialmente si es relativo a la educación, ¿verdad? Porque no podemos, por falta de docentes, no faltan senadores ni diputados, y con altos sueldos, pero docentes sí faltan. Y los docentes nunca son respetados en sus derechos y en sus reclamos. Yo creo que es justo el reclamo de las madres, por eso me quedo y me sumo con ellas. Pero tenemos timidez todavía. Yo me doy cuenta que nos cuesta reclamar mucho. Gracias, señora. Ahí está, Santi. Y por lo menos... Qué análisis, ¿eh?